Aquí en Supercars Puerto Rico somos bien fanáticos de la marca BMW Y aunque hemos grabado casi todos los modelos y la realidad es que lo he grabado casi todos Siempre nos faltaban dos, que es el M8 Competition Y esta que tengo aquí detrás mío gracias a Tirados Auto Gallery La X6M Competition Si hemos visto en la página la X5M Competition, incluso recientemente le compartí el video de una blanca con interiores rojos, ¿verdad? Pero siempre me hacen la misma pregunta Joder, ¿por qué no he grabado una X6? Grábate una X6, ¿por qué no haces una? Yo les voy a ser honesto, es que no había conseguido una Hasta hoy Como expliqué en el video de la X5M Competition La X6M Competition, que es esta que está aquí O la X6 en general versus la X5 Es que la X6 es la versión más deportiva de la X5 Pero eso no le quita que si yo abro aquí Abrir dos veces Y vengo para acá Vamos a tener un 4.4 litros V8 Twin Turbo De 617 caballos de fuerza Y sí, es el mismo motor que se encuentra en la X5M Competition Es la misma transmisión Es el mismo powertrain Es el mismo interior Es todo lo mismo Lo único que cambia Vamos a dejar aquí Es que si vamos para acá Para la parte de atrás rapidito Vamos a ver que esta No es cuadrada aquí Esta tiene como que Este estilo de huevito, ¿verdad? Como yo le digo Tenemos este estilo así Porque esto es como un Fastback SUV, ¿verdad? Es una fiebre Que la realidad es que esta fiebre La empezó la X6, ¿verdad? Cuando salió la primera hace unos años Pero cuando vamos a hablar de números Versus la X5 Pues vamos a estar viendo lo mismo Cuarto de milla en 11.8 segundos 0 a 60 en menos de 3.5 segundos Top speed de más de 175 millas Una de las guaguas más rápidas Que hay en el mercado Es más, le voy a poner todos los números En alguna parte de la pantalla por ahí Van a aparecer todos los números de la SUV ¿Verdad? De la X6 en específico Una que otra cosita que tiene esta Vamos para la parte de atrás Voy a seguirla ya Pues la parte del frente en realidad Es casi lo mismo de la X5, ¿verdad? El bumper bien agresivo Con las entradas y todo eso Entonces vamos para aquí Vamos a ver que estas luces, ¿verdad? Los focos son mucho más finitos Que los de la X5 Me acuerdan casi a los del M4 ¿Verdad? No, los del M4 no Los del M3 nuevos Que son como que la línea Y como que tienen ese cuernito arriba ¿Verdad? Bien parecido X6M Competition bien grande ahí, ¿verdad? Con todos los emblemas negros Ya que es Competition, ¿verdad? Tenemos doble salida Y si yo lo voy a dar aquí Que esta es la diferencia más grande Entre este y la X5M Es que aquí vamos a ver Que la X5, no sé si se acuerdan Levantaba arriba Y después tenía otra comportamiento Otra compuerta abajo Pues esta es simplemente uno Y si le puedes quitar esto aquí Pues ahí tiene Un montón de espacio honestamente Hay espacio de más Para guardar cosas ahí, ¿verdad? Si cerramos aquí Y nos movemos para los interiores rapidito Aquí en los interiores Vamos a ver que todo es bien parecido Por ejemplo, para prenderla Le das al freno Y le das al botón que está aquí Entonces ahí prendió El V8 Twin Turbo, ¿verdad? La transmisión ZF8 cambio Y tienes aquí justamente Detrás de la palanca Para poder ajustar los cambios Si los quieres más agresivos O más suaves Tenemos la misma consola aquí Que sí Con lo de la Traction Control Las cámaras Los sensores El Autostop El M-Motor El Setup Y el Exhaust, ¿verdad? Para abrir y sacar la tubería Con la emergencia El Hill Climb Design Y entonces Todos los botones Que tenemos acá Con esta ruedita Es para controlar la pantalla La pantalla también Tiene unos gimmicks, ¿verdad? Unos features bien cool Que les puedo mostrar ahora rapidito Esto, ¿verdad? En este Infotainment Vamos a ver lo que tenemos El Gesture Control Esto lo hablé por encima En la X5M Competition Pero lo quiero enfocar Un poquito mejor aquí El Gesture Control Por ejemplo es Vamos a usar nuestras manos No vamos a usar ningún tipo de botón Miren esto Y vamos a subir el volumen de la guagua Lo podemos hacer Con esta ruedita que está aquí O con esta ruedita que está acá Pero ellos tienen un sensor Justamente aquí arriba En las luces Que cuando yo pongo mi mano aquí Y yo la hago así Ahí subimos la música Si esa estación a mí no me gusta Subirla un poquito La puedo hacer así Y ese es el Gesture Control De bregar con el radio Si queremos ver el Gesture Control De las cámaras Le voy a dar al botón De los Parking Sensors Vamos a abrirla ahí ¿Verdad? Como lo podemos ver Vamos a abrirla aquí En este cajito que dice ahí Vamos a darle 3D View Vamos a ver que La SUV se ve de frente Ahí ¿Verdad? Y entonces en vez de tener Que ir a la pantalla Tocar la pantalla Mancharla Y pues que la guagua se mueva Si queremos ver la guagua A diferentes ángulos Yo voy a hacer como si fuera Que la estuviera cogiendo Y la voy a hacer así Miren eso Ella se va moviendo Poquito a poco Poquito a poco Y podemos ver exactamente ¿Verdad? La tienes que como que pinchar Como si fuera que la estuvieras cogiendo Y entonces ella abre así Y si abres la puerta Literal Te abre la puerta también Obviamente Al estar la puerta abierta Los sensores se van Pero la puerta sale abierta Y lo más cool es que La guagua que sale ahí Es del mismo color De la que vemos acá Pero obviamente Esos son los Gesture Control Si no quieres bregar con todo eso Simplemente puedes Tocar aquí Le das Parking ¿Verdad? Y entonces aquí puedes escoger Las cámaras que tú quieres Dándole el Backup Assistant El Camera Image ¿Verdad? Todo lo que tú quieras Literal lo puedes escoger Ahí mismo Al igual que el radio Como dije Tiene aquí para subir Le bajar el volumen So Si encuentran que eso Es muy complicado para ustedes Lo pueden usar ahí mismo Entrando aquí al mismo menú ¿Verdad? Vamos a enseñar rapidito En Car En Menu Y aquí vamos a decir Configure M1 M2 Head of Display Instrument Panel Le dicen querer ¿Para qué es esto De Configure M1 y M2? Si miran para acá Al guía Vamos a tener estos dos botoncitos aquí Este dice M1 Y este dice M2 En cuanto le damos Configure Esto lo que va a abrir Es que va a abrir un modo de manejo Que básicamente lo que hace es Que te deja escoger a ti Como tú quieras Que si quieres el engine on efficient La transmisión en 3 El chasis en comfort ¿Verdad? Y lo puedes controlar todo Como tú quieras En estos modelos nuevos De X5 y X6M Puedes entonces escoger Hasta el feel Del pedal de freno M2 Aquí como pueden ver Está todo en comfort Casi siempre M2 Yo lo veo en Sport Plus En los carros Pero miren esto Por ejemplo Si yo lo di Sport Plus Sport Plus Sport Vamos a ponerlo En el traction control De Sport Este Y el sound control Con la tubería abierta Ahora mismo estamos en regular Y en vez de tener que abrir La pantalla de nuevo O darle el setup aquí ¿Verdad? El mind mode aquí Y escogerlo Pues miren esto Yo solamente le doy M2 Confirm Ya me activó todo Abrió la tubería y todo Y nos puso todo en Sport Plus Pues lo acabo de configurar así Si no me gusta Y lo quiero como estaba en M1 Le doy M1 Confirm Y ya está Me apago el chasis ¿Verdad? Lo tenemos en M1 ahora Que es el modo Comfort Como está programado ella Para hacer el modo Comfort Si no quieres programar eso Pues le das al mind mode Y ahora ahí te va a abrir En lo que es Road Track O Bueno Track le tienes que dejar presionado Entonces ella ahí la pone En Track Y le das a activar O si no Simplemente en Setup Ahí vas a tener entonces Todo lo demás Pero como ella lo configura en M2 Cuando le doy Miren como automáticamente Él me pone todo Como yo lo configure En el M2 Así que nada Yo le voy a dar una vueltita A la X6M Competition Esta está disponible para la venta Así que me pueden dejar saber ¿Verdad? Si les interesa Este es un carro De alrededor de los 150 mil dólares Para que tengan una idea Pero Vamos a dar una vueltita Gracias a Tirados Autogallery Vamos allá Bueno pues ya estamos aquí En la X6M Competition ¿Verdad? Gracias a Tirados Autogallery Esta boba con su V8 ¿Verdad? Déjame ponerle la transmisión Aquí en lo más Comfort Porque honestamente No me interesa probarla Tan duro Ahora mismo yo tengo Los asientos Con masaje prendido ¿Verdad? Así que la boba Me está dando masaje Vamos tranquilitos Con el aire prendido Yo creo que el aire Está un poquito muy frío ¿Verdad? Si miren Esta boba dinámicamente La realidad es que Como dije en el video De la X5 Esto es un M O sea es un carro M So Vas a sentir que en las curvas Se siente sumamente bien El Power Delivery Es sumamente bueno ¿Verdad? Obviamente son 617 caballos Estamos guiando una boba Ahora mismo que coge 11.8 segundos En el cuarto de milla Miren esto Vamos como si nada Tranquilitos ¿Verdad? Podemos hablar Tener una conversación normal Es sumamente cómoda Este Me van a preguntar Jole ¿Cuál tú prefieres? Y sé que me van a preguntar Porque me lo han preguntado Y me lo acaban de preguntar En el dealer Y es como yo digo Si ustedes son como yo Que Lo que Pues estoy con mi novia Está aquí al lado mío Ahora mismo Hola Este No tengo hijos Maybe Para el perro Para la perra O algo así ¿Verdad? Algo sencillo Y me gustan los carros deportivos Pues yo entiendo Que esta boba Está más que suficiente Si ya tienes familia Si tienes dos o tres hijos Todo eso Pues el espacio del X5 Pues puede ayudar Pero viendo esta en persona Y estando en ella ¿Verdad? Honestamente El baúl que tiene Esto es bastante grande Como que Tampoco es que Vas a estar a falta de baúl El baúl de esta boba Es más grande Que el de la Haulander Que yo tenía Y la Haulander Que yo tenía Bastante no funcionó Para toda la familia En casa Antes que me la regalaran a mí Y es una buena experiencia De manejo Honestamente Es un BMW Al fin O sea Sigue siendo un MCAR Como que Esta SUV ¿Verdad? Por no decirle guagua A nuestra audiencia latinoamericana A guagua se le dice en Puerto Rico Este tipo de carro Esta guagua Pues no fue desarrollada Por la BMW BMW solamente dio Pues la plataforma De la X6 Como tal Todo lo demás Todo lo demás Es por BMW M-Card ¿Verdad? Es por Por BMW Motorsports Esta guagua O sea Son 11.8 segundos Esta guagua corre De verdad Que para ser tan grande Miren esto La guagua es rápida Es rápida Rápida Y lo mejor de todo Es que se siente ¿Verdad? Balanceada Como que Yo la puedo tirar En esta curva Miren como ella se mete En la curva Si yo voy a comprar Un SUV La SUV de mi sueño Siempre he dicho Que es un X5 Un X6M Competition O la Ford Bronco Raptor Esas son mis SUVs Top ¿Verdad? Este Y como expliqué En el video De la X5 Es como que Está bien Pero es que Una Urus Trae 640 caballos Si Pero esta vale 155 mil dólares La Urus vale 380 400 mil dólares O sea Estamos hablando Que esta vale Menos de la mitad De lo que vale una Urus Y Honestamente En performance Y en tecnología No se queda atrás No tienen nada Que envidiarle a la Lamborghini Ni a la Audi RS Q8 O sea Esta agua para mi Está allá arriba En la categoría ¿Verdad? Así que nada Gracias a Tirados Autogalary Por la oportunidad De guiar ¿Verdad? Y volver a grabar Una SUV De estas Cada vez me enamoro Más y más Imaginos de ellas Y nos vemos En el próximo Todo el contenido Y videos de este mes Van a ser traídos Ustedes por Sol Petroleum Mobile Fuels Con su fórmula Synergy Extra Para 83 octanos Y Synergy Supreme Plus Para 93 octanos Es la única gasolina En la que yo confío Para todos los carros De casa De lo más importante Que uno puede tener Al comprar un carro Al comprar una casa Para la vida completa Es el crédito Así que nos unimos Con la gente De Credit Guys Para esas personas Que tienen Un crédito No muy bueno O están empezando A crear crédito O necesitan orientaciones Para un crédito comercial Para algún tipo De negocio La gente de Credit Guys Los puede ayudar A ustedes Para lo que sea ¿Verdad? Cualquier consulta Que tenga que ver Con ese tema Les voy a dejar abajo Un pequeño enlace Donde si les interesa Una consulta Libre de costo Pueden acceder ahí Y entonces Hacen la cita con ellos Y lo pueden llamar directamente Así que gracias A Credit Guys Este video Está ahí de ustedes Hay que darle las gracias A los clásicos UM Distributors ¿Verdad? Donde van a encontrar Todos los productos Que ustedes necesitan Para el cuidado De sus carros Ya sea jabones Shampoo Máquina Los pads Las toallas Los pinitos de olor Todo lo que necesiten Para su carro En esa tiendita Que está ahí Lo van a encontrar Aquí en Trujillo Alto Así que cualquier cosita Me dejan saber Quiero agradecer también A nuestra gente De Inventario360 Gracias a ello Nosotros tenemos Nuestro website Que se llama Supercarspr.com Donde vas a ver Toda nuestra gama de video Y la mayoría Del inventario Que tenemos disponible Para la venta Ahora mismo de carro Así que Si tienes un dealer Que eres un vendedor O algo Y quieres una plataforma Online bien buena Inventario360 Es la gente Que te puede ayudar En eso Que te puede ayudar Que te puede ayudar Que te puede ayudar Que te puede ayudar